El príncipe Harry y Meghan se encuentran en Colombia y se hacen virales en las redes sociales después de bailar salsa. El pasado 15 de agosto, tanto Harry como Meghan aterrizaron en Colombia como parte de una invitación que le hizo la vicepresidenta de Colombia a Francia Marque para que formaran parte de ciertas conferencias hablando un poco sobre temas de violencia y cyberacoso. Meghan y Harry visitarán varias ciudades como Bogotá, Cartagena y también Cali y fue precisamente en Cali que visitaron este fin de semana donde además bailaron salsa y demostraron que sí lo saben bailar. Así fue como al ritmo de Cali Pachanguero del grupo Nietzsche bailaron salsa, Harry y Meghan y por supuesto que las imágenes se hicieron virales en las redes sociales sobre todo porque muchos pensaban que no sabían bailar pero bueno, con alguna técnica agarraron la música y agarraron también el ritmo. Y tú déjame en los comentarios qué te pareció Meghan y Harry bailando salsa. Así que déjanos en los comentarios. Chao.